¡Adiós! Gente, pongan atención a esta entrevista porque estoy a punto de platicar con un músico, cantante, compositor. Bueno, hasta imitador ha resultado. Él es español, un artista que estuvo un poco apartado, un poco en silencio. La gente se preguntaba dónde estaba, pero bueno, él está de regreso para presentar su segundo álbum en una faceta distinta de su carrera. Y para mí es un gusto platicar con Agone. ¿Cómo estás, Agone? Muy buenas. Aquí estoy feliz de hablar contigo. Oye, cuéntame, ¿estás de regreso? Después como de un silencio ahí que tuviste, te alejaste un poco de la industria. De pronto mucha gente decía, ¿dónde quedó este niño, no? Que estaba haciéndonos vibrar con su música. Pero estás de regreso. Cuéntame cómo ha sido este proceso de volver a hacer música. Claro. A ver, en realidad he desaparecido un poco del panorama como de las redes sociales, de así como estar visible, pero no he dejado de trabajar en ningún momento. Siempre he estado como en el estudio trabajando, creando música y creando este proyecto que se llama Dicotomía, que llevo como muchos años trabajando en él. Exacto. Creo que más o menos dos años empezaste a trabajar tu nuevo disco, ¿no? Un poco más. Un poco más. Solo que hace dos años ya empezó como... Ya teníamos claro la idea de todo, empezamos a grabar. Exacto. Me ha llamado la atención que las... Obviamente, entrevistas que has estado dando justo en tu país, hablando de este nuevo álbum, dices que es un álbum que te representa, que podrías decir que es como tu primera vez, ¿no? Porque te estás representando como artista, como lo que siempre has querido demostrarle al público. Claro, es que es mi segundo álbum. El primero fue una necesidad pura y dura. Fue como un momento en el que me encontraba y necesitaba como escribir todas esas canciones e interpretarlas para que también la gente conociera mi realidad y lo que estaba ocurriendo en ese momento. Cuando pasa eso y pasa el tiempo, ahora tengo la oportunidad de presentarme con un nuevo proyecto que es lo que siempre he soñado hacer desde chiquitito. Cuando uno se proyecta, ¿no? De grande y dice, quiero hacer esto en la vida. Quiero hacer esto en un concierto, por ejemplo. Yo que la música en directo es lo que amo realmente. Este es el disco para eso. Es el disco para presentarme en directo, para pasarlo bien, para disfrutar, para saltar, para gritar, para llorar. Es el disco para disfrutarlo 100% en directo. Oye, pero qué cosa tan loca, ¿no? Que digas que esto es como tu comienzo, ¿no? Y como la primera vez que te estás mostrando. Porque cualquiera podría decir que Libertad, que fue tu primer álbum, te mostraba justo como este personaje que todos habían conocido de pronto, ¿no? Desde el 2017 que entraste a Operación Triunfo. Pero, o sea, qué raro, digamos, que te conocen, pero no eras tú en sí. Sí, bueno, yo creo que realmente con Libertad me conocían más a mí, como la persona en la intimidad. Yo creo que ahora van a descubrir más al artista, ¿no? A la persona que es cuando... De hecho, mucha gente se sorprende cuando habla conmigo y me dice, no, es que tu voz es como muy sweet, tu actitud como muy relajada. Yo soy un tío que cuando está en casa o cuando está con mis amigos, soy súper relajado. Me encanta como música muy suavita, la luz muy tenue, una buena comida, una copita de vino y a disfrutar. Pero cuando me subo al escenario soy todo lo contrario. Me gusta la música electrónica, me gusta que esté todo bien duro, bien alto y como a reventar todo. Y esa... Al final todos tenemos como varias facetas en nuestra vida y tenemos esa dualidad dentro de nosotros, ¿no? Yo no me creo que alguien sea como muy calmado, muy tranquilo, así, las 24 horas del día. Algo oscuro hay ahí. Oye, ¿cuál es esta parte de la dicotomía, esa parte oscura, quizá, de Agonella? Bueno, es que justo en dicotomía van a descubrir muchas partes oscuras de mí. Muchas, todos tenemos cosas que nunca hemos contado o situaciones que no son tan agradables y yo las cuento aquí. Situaciones que comparten un mismo ambiente pero son muy diferentes como, por ejemplo, en Tormenta que ya fue uno de los primeros singles de este disco. Cuenta una historia que es un poco dramática con una producción que va como a tope y si no te paras a leer la letra te pones a bailarla y a cantarla sin más, sin darle vuelta. Pero luego cuando te paras y escuchas la letra te dices, uh, es que aquí hay algo como muy profundo y muy triste. Exacto. Sí, que además es delicada, ¿no? Una persona que fue muy especial para ti que desafortunadamente se fue y sin alzar la voz como lo has dicho. Claro, fue una persona que no vivió su vida como tenía que haberla vivido y se fue sin vivir todas las cosas que tenía que haber hecho por las cosas que... Lo que tú dices, no la dejaron gritar y como ser libre y eso duele, ¿no? Claro. Y yo en esta canción la escribí por ella y, bueno, por vengar su vida en sí. Oye, justo hablas de esta parte de ser libre. Tú a través de la música has mostrado justo esta parte, ¿no? De tu preferencia, de tu orientación, de tu vida y se haya hecho muy público, pero qué tan difícil ha sido que tu vida se vuelva pública, ¿no? Y que de pronto se hable que de tu novio y de tu expareja y que del programa y que entonces estés envuelto en este tipo de situaciones que a lo mejor ese niño que soñaba con ser artista no se imaginaba o no quería que la gente supiera quizá de eso, ¿no? Bueno, yo realmente lo único que he hecho ha sido no inventarme una vida. Claro, cosa que sí hace mucha gente desgraciadamente y nos hacen un flaco favor, ¿no? A las personas del colectivo, ¿no? Cuando dedican esas canciones a mujeres cuando realmente son hombres. A mí eso me parece muy poco honesto y feo incluso, pero bueno, hay a cada uno con lo suyo. Yo no soy así, yo escribo desde la sinceridad y cuando me subo a un escenario soy sincero con lo que digo y me muestro tal cual soy y eso es lo que he hecho en mi vida, sin más y sin menos, tal cual. Pero no te ha costado ser libre, nada. No, 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 afortunadamente no, soy una persona bastante cabezona, soy como muy duro con eso y las opiniones de la gente me resbalan bastante. Exacto, oye, aunque viviste un momento oscuro en Operación Triunfo, ¿no? O sea, hubo un momento en el que te querías salir, en el que perdiste creo que la voz por todo lo que estabas pasando. Terrible, claro, es una situación diferente, yo tenía a mi madre enferma durante el concurso y no quería que el público lo supiera. A mí eso de jugar la doble vara de ay, es que tengo... No, no lo quería para nada y además tampoco quería que mi familia viera como que estaba yo sufriendo en televisión. Eso es pagar un precio al final porque vas tragando y la voz es un músculo que lo resiente todo. A mí todo me ataca la garganta y cuando me encuentro triste, me encuentro mal o enfadado, todo se me resiente en la voz. Mi voz petó y me quedé sin voz. Me sacaron al doctor y bueno, tenía un derrame en las cuerdas vocales, era pura sangre eso y me dijeron que tenía que abandonar el concurso por mi salud vocal. Lo que bueno, no se pudo por qué motivo y tiré para adelante como pude. Ahí con pinchazos, con el médico al lado y salí adelante y tardé mucho tiempo en recuperar bien la voz. Exacto. Tardé mucho. Pero bueno, estamos bien ahora. Ajá. Y estás directamente a todo, ¿no? A darlo todo en esta nueva faceta, a entregarlo, pero yo creo que ese tipo de situaciones que has vivido complicadas en la vida han hecho a esta persona mucho más fuerte, ¿no? Quizá también mucho más transparente y decirle a la gente este soy yo. O sea, puede ser que te guste o no te guste, pero soy yo y soy lo que estoy haciendo o por mi constitución. Totalmente. Totalmente y estuve mucho tiempo como andando con miedo. Hay una canción en la que hablo de eso de que como que voy por la vida de puntillas, ¿no? Pasando como intentando pasar desapercibido para que no hables mal de mí, para no hacer daño a nadie porque al final digas lo que digas siempre hay alguien que se va a sentir herido y es muy complicado como intentar cuidar a todo el mundo y al final no se puede y cuando lo comprendes, cuando pasan los años y lo comprendes al final te despojas de cosas que no te incumben a ti. Al final yo solo tengo que ser yo y seguir mi camino y ya está y ser libre y cantaré como canto y para algunas personas me dirán que grito, otras dirán que bueno, no canto lo suficientemente bien, canta demasiado, canta poco, todo el mundo al final tendrá su opinión, pero al final lo que importa es que yo siga con mi camino para adelante y pase lo que pase siempre para adelante. ¿Pero por qué de pronto caminar de puntitas o tener este bajo perfil? Para que no te sepa... Claro, a ver, cuando tiene esos problemas vocales por ejemplo, te da mucho miedo porque tu voz de repente empieza a fallar y no lo puedes controlar. Tú imagínate, no podía ni hablar. Entonces intentaba cantar lo menos posible, de repente grandes profesionales de la música me decían es que cantas demasiado, también le saca, yo entiendo que le saca un poco de las casillas a la gente que ver a un chico que canta en la tesitura que canta, pues no es lo normal y cuando escuchamos algo a lo que no estamos habituados pues nos saca un poco, ¿no? Y yo vi a como gente y lo sigo viendo a gente muy desubicada, cuando a veces me escuchan por primera vez y se quedan así como un poco rayados, ¿no? Sí. Y bueno, y siempre como tratando de sacar la comparativa de si me parezco mucho a Mónica Naranjo, si me parezco mucho a Freddie Mercury, ojo, para mí un honor, porque me comparen siempre con grandes voces, para mí es lo más, pero eso, cuando eres más joven, dices, bueno, es que a lo mejor eso significa que no lo estoy haciendo bien, intentas como pasar desapercibido para que te duela lo menos posible. Has dicho que estas canciones, que son 12 temas que se van entrelazando y que cuentan la historia, son estas emociones que te van a llevar al infierno y te van a elevar a lo más alto, ¿por qué al infierno? Porque para llegar arriba primero hay que conocer lo que hay abajo. Ok. Eso sí. Pero que ha sido lo más difícil que has tenido que conocer. Claro, yo te cuento, yo te cuento. Yo en mi vida he conocido cosas muy oscuras y he indagado en cosas que, bueno, pues que la vida me llevó por ahí y estuve ahí dentro. Entonces, ¿por qué no contarlos en la música? ¿Por qué no vivirlo en un concierto y que la gente también pueda vivirlo, sentirlo y de una forma mucho más sana, ¿no? A través de la música. Eso me apetecía mucho y al final, hace poco tenía una reunión y estaba contando este proyecto y lo estaba mostrando porque al final es un proyecto audiovisual donde cada canción tiene su propio videoclip. Y estaba mostrando todo este concepto y cuando terminé todo se quedaron así como en silencio y me salió decirles, bueno, sé que es muy oscuro y saltó una persona que era de Londres y me dijo, Agonei, no me parece nada oscuro, me parece súper luminoso, me parece lo más brillante porque al final, después de tanta oscuridad que hayas encontrado esa luz y exista en estos videos, exista esa luz, me parece brillante y sí, es verdad que es muy bonito de ver. Oye, ¿sientes que has regresado como este niño que empezabas con el arte desde muy pequeño o este chavo que cantaba en un hotel antes de saltar a la fama? Siempre. Sí, 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 sí. Ahora sí me siento ahí y eso es muy guay porque cuando sales de un programa de televisión con, sales con altas expectativas, el público tiene expectativas de ti, ¿no? yo también cuando tienes 21 años es como que bueno, tengo que hacer ciertas cosas para que la gente crea en mí, para mantener un fandom potente y estas cosas. Cuando lo pierdes todo, te das cuenta de que me estaba perdiendo lo más divertido de la música, que es a veces no hacer los escenarios grandes, sino hacer los escenarios más pequeños, hacer lo que se te pase por la cabeza o al contrario, desconectar completamente y volverte completamente loco porque te da igual todo, porque no tienes nada que perder y cuando no tienes nada que perder, la vida se convierte en algo maravilloso. Al contrario, tienes todo por ganar. Sí, sí, y es genial. Oye, y con este disco, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que digamos quieres ganar? ¿No? Porque de pronto, en este momento, obviamente los números, las vistas, todo esto es muy importante, ¿no? para los artistas, pero de todo lo que ha pasado este, quizá, este silencio, ¿no? A lo mejor de introspección, de conocerte más, de saber qué es lo que quieres enseñar o mostrar de ti a la gente, ¿cuál es la prioridad ahora con este disco? Mira, para mí la prioridad, como artista, para mí lo fundamental sería que la gente pudiera conectar con el proyecto, eso sería genial. Y sobre todo, mi objetivo son como los directos, ¿no? Hacer buenas presentaciones en directo donde yo sienta que la gente está vibrando con toda esta música y aunque no conozcan las canciones que puedan como sentirlas y poder vivirlas en directo, a veces conozco mucha gente que cuando va a un concierto se estudia las canciones y no creo que sea necesario, yo no quiero que vengan a mi concierto aprendiéndose una letra porque probablemente yo te la cambiaré en directo o olvidaré completamente de la letra y empezaré a improvisarla, pero quiero como que la gente lo vibre mucho y que esté como sintiéndolo y esa es como mi prioridad con este disco. Exacto, bueno y además la música electrónica, ¿no? Te hace esta parte de vibrar, te hace esta parte como de estallar también, es un género que lo has compartido y que de alguna manera te inspiró, ¿no? Y te ha permitido ser quien eres. Sí, 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 a mí la música, la música electrónica se suele banalizar mucho, se tiende a pensar como que es música simplemente para las discotecas, para drogarse y ya está y no creo que sea nada así. Yo la música electrónica que consumo me parece de alto nivel, muy buena, donde los artistas que cantan son genios de la música que pueden improvisar sobre una base musical y hacer locuras, donde quizás sin letra y solo con una melodía te pueden transmitir muchas cosas y me parece un género maravilloso. Claro, y además está basado, ¿no? Porque creo que algo tiene que ver un proyecto de Beyoncé en este álbum también. Me lo han dicho, pero no entiendo por qué, no sé de dónde será el proyecto de Beyoncé. Creo que lo dije en algún momento y no recuerdo de qué. Sí, porque yo leí y era así como que decían que tú te habías basado como en este álbum de Beyoncé para que te generaran. No, de hecho, no, mira, te cuento, sí es verdad que el álbum lo empecé hace mucho tiempo y Renaissance salió hace muy poco. Digo, ya lo tenía casi grabado el álbum cuando salió Renaissance y lo que sí hizo, yo tenía muchas dudas, ¿no?, sobre este disco y cuando se publicó el disco de Beyoncé obviamente fue una gran artista y saque lo que saque va a funcionar. Pero una parte de mí como que se sintió como mimada de decir, no estás solo, hay un artista que acaba de sacar un álbum de música electrónica y estás ahí y es como que como si tu madre te diera un apoyo sin saberlo, ¿no? Claro. Es como, es muy guay cuando estás haciendo un proyecto y te da un poco de miedo porque incluso mucha gente que estaba conmigo en la discográfica me decía la música electrónica está muerta. Claro, entonces cuando tú estás haciendo un proyecto así da un poco de miedo, ¿no? Da mucho vértigo. Pero de repente sale Beyoncé, bueno, recuerdo que además anécdota, Beyoncé sacó el Renaissance y meses más tarde lo puse a ejemplo y dije, puse que usted diciendo que la música electrónica estaba muerta y esta persona acaba de sacar un disco de música electrónica. y una persona me dijo, bueno, pero es que Beyoncé es una fracasada. Y es cuando yo digo, hay que tener como muy claro la persona de la que tomas como los consejos y de quién no hay que tomar los consejos. Es por eso que cuando alguien te critica en redes sociales, alguien que no conoce te la debe sudar completamente. No sé cómo se dice en tu país. Sí, que se te resbale. Eso, que te resbale. O que te valga, que te valga madre, decimos en México. Ah, que te valga madre, venga, eso me lo apunto. Oye, qué difícil estar cosechando éxitos y de pronto no tener a la persona que de pronto, no, que de pronto, que uno más ama en la vida, ¿no? Te lo digo porque, bueno, yo he perdido también a mi mamá y seguir la vida después de sus partidas es muy doloroso, ¿no? Me imagino que cuando más tienes una relación súper estrecha es más complicado aún el hecho de no poder compartir, el hecho de no poder escribir, del que te vea lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo lo has llevado? Ya, eh, lo he llevado, lo he hecho muy mal yo. Creo que hay que hacerlo bien, hay que estar como bien acompañado. Yo pensé que lo había hecho bien y fíjate, han pasado como seis años y ahora es cuando siento como que lo he hecho muy mal. pero bueno, al final cada persona lo lleva como puede. Creo que es un dolor que yo jamás sanaré. Algunas personas sí, por supuesto, y me parece como maravilloso y para mí son como ejemplos a seguir, pero yo creo que jamás lo sanaré, esa herida. Le dedicaré mil canciones. Hace un tiempo decía, wow, soy como muy pesado quizás escribiendo otra canción para ella y creo que nunca van a ser suficientes canciones que le escriba. Al final es la persona que más he querido y que más voy a querer en mi vida. La persona que me dio la vida a mí. Y no sé, yo al final voy haciendo todo esperando que si existe algo ojalá se sienta orgullosa de mí, más allá de si lo gustaría o no porque seguro que hay proyectos que hago que ella me diría, Agones está fatal de la cabeza, por favor, para. Pero al final creo que las personas tienen que ser libres para crear sus proyectos y no sé, no sé, yo creo que estoy haciendo lo que siento y eso es bonito. Oye, pero mira que si no estaría orgullosa de ti todo lo que has hecho, o sea, has estado participando en muchísimas cosas, ¿no? O sea, estuviste a punto de ir a Eurovisión, o sea, cosas que han sido... y ojo, que canté, hice un programa, no sé cuántas canciones exactamente canté con ella, pero canté con Ana Belén muchas canciones, Ana Belén siempre fue como la referente de mi madre. Wow. Y esto lo hablamos mucho Ana y yo cuando nos conocimos y de hecho la primera canción que seleccionamos para cantar juntos es una canción de Rosanna la de Si tú no estás aquí y la seleccionamos justo por esta historia que le conté. Yo le conté lo que había ocurrido con mi madre, le conté lo que significaba para mí estar cantando en el escenario con Ana Belén y me dio la oportunidad de cantar esta canción tan bonita junto a ella y fue como un momento muy bonito y si es lo que dices he vivido cosas que me quiten lo bailado, ¿no? Exacto. Además también has estado en México he visto cosas ahí, ¿no? Tienes que venir. No es lo suficiente. Tienes que venir. Tengo que ir más. He estado tres veces. Sí. Tres veces menos de un año, ojo, ¿eh? La primera vez me pidió un terremoto. Ya con eso me dijeron ya eres mexicano. Exacto, ya aguantaste, ya aguantaste y ya superaste eso. ¿No? Total. Estuve en octubre, luego estuve de concierto y me sentí como, bueno, me sentí bendecido por sentirme como tan abrazado con un público maravilloso y con ganas de que me conozcan, que al final soy un desconocido en este país tan grande. Muchas ganas de recorrer muchos lugares, de conocerlo, de que me conozcan y de compartir momentos muy bonitos. Vas a estar llevando la música a otros países, ¿no? Sí, voy a estar también por Argentina que estuve hace muchos años y ya tocaba volver, ¿no? Estaré ahora unos meses, en muy poco tiempo estaré de promoción por allí personalmente y luego estaré de concierto y en México también estaré de concierto en Ciudad de México a falta de la fecha por confirmar. Ok. Así que nada, cuando la tenga confirmada ahí lo lanzamos y a disfrutar, ¿no? Exacto, a bailarlo, a bailar toda esta dicotomía Aragonei, ¿no? A ver, esos claroscuros que tienes y que todos teníamos. Seguramente nos vamos a identificar. ¿Tú estás por Ciudad de México? Sí, claro. Ah, pues bueno, ahí te quiero ver en el concierto, ¿eh? Ahí nos veremos. Oye, claro, te ha sido un gusto platicar contigo. La verdad, me encanta lo que has estado haciendo estos años, ¿no? También la labor a favor de la comunidad LGBT que te ha sumado diversos movimientos, también a favor, bueno, hacer conciencia sobre el cáncer de mama, ayudar a la gente en proyectos y momentos difíciles como lo fue el COVID también. O sea que a partir de la música también has estado ayudando y alzando tu voz, ¿no? En movimientos sin querer hacerlo a lo mejor político, ¿no? Sin querer ser un estandarte, simplemente porque también tienes esta necesidad de ayudar y de ser como esta persona que alza la voz por toda la gente que no puede alzarlo. Bueno, al final creo que todo en la vida es un poco político, queramos o no, todo tiene algo político y bueno, es lo que tú dices, si puedo con un poquito de mi voz ayudar a alguien, yo siempre estaré encantado de hacerlo. Oye, pues yo encantado de haber platicado contigo, finalmente te invito a la gente en México que no se pierda el estreno, obviamente, de Dicotomía, pero ya están dos sencillos ahí en plataformas digitales, los videos también para que la gente vaya y los disfruta. Claro, ahí ya tenemos Tormenta Redención y quiero arder tres adelantos de Dicotomía y no se lo pierdan el 20 de septiembre ya está disponible Dicotomía en formato físico también, disco y vinilo y pronto nos vemos por allá por Ciudad de México. Los quiero mucho y gracias por todo. Listo, pues bueno, esta fue la entrevista con Agoné, ya lo sabe, música electrónica para bailar, para sentirlo y también para que escuchen las letras y sepan lo que está hablando este hombre en cada tema. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista.